El Guadalajara en las últimas jugadas con un golazo de Matías Sendejas, que la puso en la escuadra. Bueno, me anularon el de Castro, pues ponemos otro en la escuadra. 5 de 5 para Chivas Sub-20, que ganó 3 a 2 en la agonía, merecido el triunfo, la verdad. Todavía hay lugares, subanse a este tren. 5 de 5 el Guadalajara, que se trepa al liderato de la competencia una vez más. Después de este triunfo, que tuvo de todo, desde gol de un cumpleañero, desde un golazo anulado, otro golazo, fue un gran partido. Sí, la verdad es que, a ver, para nosotros pues lo sufrimos, ¿no? Pero seguramente atrás de la pantalla fue un juegazo para todos los que nos siguieron y un juegazo de Guadalajara, porque aún con errores que se cometieron durante el partido, que decíamos pagados muy caros, la verdad es que Guadalajara demuestra muchas cosas hoy, demuestra trabajo, demuestra el sobreponerse, pero también hoy lo de Matías Cendejas nos vuelve, como en el partido pasado que transmitimos por acá, nos vuelve a recordar eso, ¿no? Y que Matías está pasando un gran momento, que está en otra posición, que está también sacando en momentos difíciles, de alguna forma, cosas que no le conocíamos y que hoy, en ese sentido, él se encuentra con nuevos, voy a decir, talentos, ¿no? Pero Guadalajara hoy, de verdad, a mí me deja cosas muy, muy agradables, más allá de que hay que corregir eso, porque hoy pagó carísimo desatenciones. Sí, de acuerdo, ahí vemos la repetición, ¿no?, de esta jugada de Gael, que llegaba a definir. Chivas buscó permanentemente el tercer gol en el segundo tiempo, fue más que Querétaro, un Querétaro que luego se va a quedar con 10 elementos, por una imprudencia, ¿no?, del jugador del equipo visitante. Chivas buscó, Chivas quiso, tuvo un penal, tuvo la Dariel Castro, tuvo varias jugadas, acá vemos la repetición del penal, cómo ataja el arquero, cómo acierta, era injusto, era injusto, Jorge, si nos llevamos en un empate el día de hoy, Quique no tenía mucho sentido, ahí vemos el remate. Era injusto, pero tuvo un rival que también tiene muy buena pegada, ¿eh? Sí, aquí está el golazo, pues mira, como dice por ahí el dicho, a veces el fútbol es tan injusto, pero hoy no fue esos días, entonces ganó el Guadalajara tres goles a dos, y acumula su quinto triunfo en cinco partidos. Los dejamos, porque en un ratito se juega el partido de sub-18 entre estos dos equipos, Chivas 5 de 5, gracias, hasta la próxima. Chao. Chao.